Bueno, seguimos con una de 10 centavos de 1995. Bueno, esta como veréis aquí, donde encima la fecha, tiene como si estuviera, como si se hubiera corrido el metal cuando se coñó. Y aquí también, ya ves que se dobló el baño del metal. Porque estas monedas son de hierro con un baño de, supongo que sea de níquel. Ya veis, sale una raya aquí como si el metal se hubiera corrido. Pasa por aquí por el 1 y parece que quiere salir aquí también. En la V, en la O y en la S. Bueno, pues eso es. Luego ya veis el círculo que hay alrededor del canto. Bueno, pues esta moneda, quería enseñarosla. Luego aquí en la cara también se ve que se dobló el baño. Se ve aquí como doblado, como si se hubiera corrido el baño del níquel. Aquí también se ve un poquito ahí en el cabelo, en el pelo. Es como si el baño se hubiera corrido o doblado. Aquí se ve el 1, se ve el 1 de la fecha. Se ve un palín aquí, supongo que será el 1 de la fecha. Y bueno, por lo demás parece que la moneda está bien. Bueno, ya veis el círculo también, que está marcado. Bueno, voy a dejároslo en la parte de la fecha, que se ve bastante más el error. Bueno, ahí os lo dejo, amigo. Mira, ahí veis como si se hubiera corrido el baño. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Y vamos a ir a por otra, amigos. ¡Gracias!